Durante el 2007, ¿qué hemos seguido haciendo? Pues bueno, lo que hemos seguido ha sido avanzando en lo que es el proceso de creación. Como veis, es un proceso que, o sea, la creación es proceso porque no es algo que ha aparecido desde el principio, sino que realmente durante este año y medio lo que hemos trabajado es de construir entre todas y todas, ¿no? Y al final, pues lo comentamos, hubiera sido más fácil sentarse, ¿no?, unas personas, empezar aquí a redactar todo, lo que vais a ver que van a presentar mis compañeras, pero bueno, nos parecía que realmente si iba a ser una red tenía que darse este proceso de participación y bueno, y que todas las entidades, en la medida en la que fueran viendo lo que estábamos haciendo, pues fueran capaces de comprometerse, ¿no?, pues de corazón, ¿no?, en el proyecto, ¿no? Se dieron, tuvimos, bueno, organizamos tres jornadas en tres territorios históricos para presentar lo que sería el plan de trabajo para el 2017 y bueno, y bueno, para también vernos otra vez y también proponer cuáles podrían ser los canales de participación y bueno, y las formas de participación. Vamos a ver que 57 entidades dijeron que sí al proceso a participar nuevamente y bueno, veis que hay un peso mayor, pues entidades por un lado públicas, entidades del tercer sector, entidades de consultoría a favor de la igualdad, pero que bueno, que ya va habiendo cada vez más entidades, pues de otros sectores industriales, ¿no? Y algunas que no están aquí, que son, pues de sectores también industriales, que esperamos, así como las nuevas entidades colaboradoras, a las cuales se les va a entregar la placa hoy, pues bueno, que una vez que conozcan un poco más el proceso que hemos llevado a cabo y lo que puede significar la red para esas entidades, esas nuevas entidades, pues que se animen también a participar. ¡Gracias! ¡Gracias!